6 de febrero de 1996, desde el aeropuerto internacional Gregor Lo Perón, en Porto Plata, República Dominicana, parte del vuelo 301 de la compañía aérea Virginia, con destino al aeropuerto internacional de Frankfurt, en Alemania, con 136 pasajeros y 13 miembros de la tripulación. El avión Evoit 757, de 12 años de antigüedad, que pertenecía originalmente a la compañía aérea Easter Arkans. Pero lo que parecía que sería un vuelo ordinario y sin contratiempos, se convirtió en un infierno, ya que en pleno vuelo, y luego de una serie de decisiones incomprensibles, los pilotos pierden el control del aeropuerto, cayendo a esta marocéana Atlántica, matando de esta forma a las 189 personas que viajaban en su interior. Las causas del accidente son una de las más insólitas en la historia de la visión policial. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.